Esto es Actualidad Agropecuaria, el primer programa de televisión de la provincia del Chaco dedicado a la actividad agrícola, ganadera y forestal, reflejado en el trabajo cotidiano del hombre de campo. Una propuesta que se identifica con la realidad de la zona en un enfoque práctico con intenciones concretas. Aquí comienza Actualidad Agropecuaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos amigos televidentes. A partir de este momento el equipo de Salica Producciones les dice bienvenidos para compartir una edición más de Actualidad Agropecuaria. En Charata, provincia del Chaco, Actualidad Agropecuaria participó de la reciente edición de Agronea 2022, exposición que supo convocar a empresas de primer nivel encargadas de tecnificar al campo argentino. Bueno, para nosotros es una alegría muy grande que podemos estar concretando la presentación. Estamos presentando oficialmente a Eurotrack, que es una nueva empresa enfocada exclusivamente en la parte vial, que va a trabajar también exclusivamente con la marca Lobol, para las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. Y bueno, queríamos estar en esta exposición con un stand propio, presentando toda la línea de productos que tiene Lobol. Este año ha sido un año realmente muy bueno, en donde las ventas nos han acompañado y realmente hemos impuesto esta marca en el Chaco. ¿Cómo se trabaja teniendo en cuenta la importación de este tipo de equipos en el respaldo? Porque seguramente todo esto hay que brindar servicio post-venta. Así es. En cada modelo que hemos vendido, nos hemos abastecido de repuestos. Hemos sido muy detallistas en eso, en tener todo el repuesto posible que pueda resultar tener una falla. Lo tenemos hoy disponible. Creemos que eso es muy importante, dar un servicio rápido y ágil a todos nuestros clientes y saber que es muy importante a la hora del trabajo diario, tener el respaldo de una concesionaria que tenga el personal calificado, que tenga mecánicos, que conozcan perfectamente la maquinaria y tener seguramente el repuesto. Hay varios equipos, muchos modelos de equipos totalmente nuevos y disponibles. Así es. Bueno, hoy tenemos en lo que es palas cargadoras, tenemos la 920, la 936 en todos sus modelos, con todos sus accesorios también. Tenemos la 958, justamente en este stand tenemos la más forestizada, que es la que realmente más se ha vendido en la provincia. También hemos traído la marca Bull, con las excavadoras y una pala, una mini cargadora. Y además, toda la línea de autoelevadores y grupos electrógenos. Los productores, bueno, han ampliado el abanico de alternativas para estas maquinarias en su campo. Así es, porque también le damos la posibilidad de, digamos, de personalizar la máquina, según las necesidades que el productor tenga. Hay productores que solamente lo necesitan para la parte de limpieza, de renovales, de campos. Hay productores que lo necesitan para feedlot, otros que lo hacen, hacen los dos trabajos. Y bueno, tratamos de darle soluciones rápidas para esos casos. Estamos trabajando con algunas metalúrgicas chaqueñas que nos han proveído algunas soluciones. Y bueno, para nosotros también nos sirve y no. Bueno, tratamos de defender eso. Tratamos de defender nuestra zona y nuestros industriales. Una de las cosas que más me apasiona de venir al Chaco y de venir con la familia Yuenin es que las máquinas cargadoras frontales, todos sabemos que tienen un balde y son una cargadora frontal. Acá está, como bien lo dijo Cristian, muy personalizada para el uso que se le da a la zona y al cliente. Y hay empresas de la zona trabajando para desarrollar esas herramientas que portan las máquinas. Entonces hoy acá tenemos una máquina con una garra tronquera, tenemos una máquina con un balde de tipo rastrillo. Y el cliente puede ver esas opciones. Y vinimos con una gama bastante completa, superando los 3 metros cúbicos, en el caso de la 958. Y como ya lo mencionó Cristian, un metro, dos metros, variante de motor con Huaychay, con Kumin. El cliente, el Kumin todavía tira un poco y en la parte del agro, muchos te dicen yo quiero con Kumin. Están las dos opciones. Hay una diferencia en precio que a veces hace que el cliente cambie. Y bueno, hoy pudimos traer toda esa gama, acompañar siempre con los tractores. Trajimos parte de la generación de energía con los grupos de electrógeno. Así que, bueno, muy contento. Seguramente esta tecnología tiene que ser respaldada. Y si ya se encuentran varios equipos trabajando en la zona. ¿Qué experiencia están teniendo con los equipos que ya están trabajando en la zona hace varios tiempos? Tenemos buenas experiencias, los clientes están conformes, nos siguen eligiendo. El desafío cada vez es más grande porque también crece el desafío de postventa. No es lo mismo atender un equipo, dos equipos, tres equipos, que cuando ya te empezás a poner un poco más popular y a tener más máquinas, hay que ir adecuándose a eso. Por eso este desarrollo que hizo Cristian nos pone muy contentos. El espacio en la muestra es uno de los stands, si no es el más grande de maquinaria avial y el que más equipos tiene y ha traído. Entonces eso, cuando el cliente viene, se siente respaldado. No es lo mismo venir y ver tu máquina ahí por ahí aislada sola que acompañada de una gama, de una marca que sigue una línea, que es experta en determinada familia de máquinas, como ser la cargadora frontal o la excavadora. Y como bien dijo Cristian, también incorporamos una línea que aprobó un poco Turbo Diesel también el tema de la calidad, lo que es la línea India. Y bueno, tenemos ahí una pala retro con un motor Perkins, con una calidad muy aceptable, que es de origen indio, no es china. Y también la presentamos hoy aquí. Y todo eso hace que tengamos que estar siempre ayornándonos, preparándonos, haciendo crecer a nuestros representantes en la zona y dándoles el apoyo para que tanto llegar con producto nuevo o mantenerlo, operativo, en tiempo y forma, se vuelve un desafío que no lo podemos soltar. Hay que estar ahí y esa es la clave de la próxima venta. Cristian, un tema puntual que hace a la compra de este tipo de maquinaria seguramente es la financiación que, bueno, ocupan los productores para poder acceder a esta tecnología. ¿Cómo se está trabajando en este aspecto? Bueno, en eso estamos trabajando muy bien. El Banco Nación nos ha dado el apoyo para poder dar crédito para varias máquinas de estas. También con el Santander Río, con el Banco Francés, Banco del Chaco. Y bueno, con todo el Banco Galicia también, hemos tenido algunas operaciones. Realmente buscamos la posibilidad, o sea, le buscamos la vuelta para que el productor pueda acceder a un equipo nuevo, con calidad, con respaldo, tratando de conseguirle el crédito más conveniente a una tasa realmente lo más baja posible. Y bueno, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra voluntad, digamos, de seguir apostando por esta marca que realmente nos ha dado muy buenos resultados, nos sentimos muy respaldados, tanto por Lobor, por Burl, por Turbo Diesel, acá por Ignacio. Creemos que es una marca que tiene muchísimo futuro y hay que hacer mucho todavía en el Chaco. ¡Gracias! ¡Gracias! Transitando el mes de julio del 2022, los productores de la provincia del Chaco se encuentran realizando la siembra del cultivo de girasol. Actualidad agropecuaria estuvo en la zona de Puerta del León, en compañía del señor Rubén Brúa y el señor Sergio Sora. Esta es la zona de Puerta del León, estamos acá, sería en el medio entre General Pinedo, Villángel y Hermoso Campos, para que por ahí lo entienda la gente que no lo conoce bien. Pero la zona es Puerta del León. Empezando una nueva campaña de girasol, con una máquina nueva, pero antes cuéntenos cómo están los suelos aquí de Puerta del León, cómo está la humedad estos lotes aquí. Bueno, el tema de humedad, los suelos bien, a pesar que venimos sin lluvia importante ya hace un par de meses, bastante compactados, la humedad regular, pero bueno, estamos apostando nuevamente a la siembra, viendo que no hay perspectiva de lluvia en el corto plazo. Entonces, bueno, estamos un poco, como te decía, apostando a sembrar. Por ahí el nacimiento, sabemos que no va a ser un nacimiento del todo bueno, pero bueno, es como que lo que estamos sembrando es girasol, lo que queremos es lo que hacemos todo el año es girasol, no nos queda otro. Cuéntenos, ¿de qué barbecho vienen estos lotes de girasol aquí? Bueno, este es un lote que viene de soja anteriormente. Anteriormente girasol venimos con un doble cultivo de la campaña anterior. Bueno, se han dado las condiciones, tuvimos un buen girasol, tuvimos una buena campaña de soja también en el doble cultivo. Y bueno, ahora nuevamente girasol para, bueno, después sí hay un esquema de rotación. Bueno, la humedad, como te decía, no está del todo malo. Esto ha tenido, ha tenido después de la cosecha una pasada de rastra de cadena, ¿cierto?, para mover superficialmente. Y bueno, yo creo que gracias a eso por ahí también se está pudiendo sembrar. ¿Y con una máquina nueva? Con una máquina nueva justamente estamos un poco estrenando, porque si bien ya le hemos hecho varias hectáreas, pero estamos justamente estrenando máquinas, exactamente. Y con una máquina nueva, es una sembradora de modelo nuevo, una 4200, de 32 surcos a 52 y medio, sin fertilización, con dosificador neumático, perdón, Matermac, que se le puede adoptar toda la tecnología, hoy ya vienen preparados con MAM, para aplicarle un motor eléctrico, para hacer siembra variable y corte surco por surco. Esto, la sembradora cuenta con un sistema Ferbi Air, de presión neumática en los cuerpos. ¿Qué ventaja tiene este sistema de presión neumática? La ventaja que nos da es que nosotros poder mantener una presión constante en el suelo, para obtener una uniformidad del nacimiento de la semilla. Básicamente, ¿cómo se adapta el cuerpo de la máquina a todo este trabajo? ¿Es nuevo? Cuéntenos cuál ha sido el desarrollo de esto. Sí, esto se viene trabajando ya con un prototipo de esta 4200, hace tres años, que se vino haciendo distintos ensayos en distintos lugares, proporcionando distintas alternativas de presión. Hoy también tenemos compresión hidráulica también en el cuerpo, que permite lo mismo que esta neumática, pero hidráulica. Son variantes que se van sumando a la tecnología de que está viniendo. Entonces, se tienen que estar preparadas las máquinas para poder poner toda la tecnología. Y es lo que hoy la 4200 de Dolby permite, poner toda la tecnología que quieras. Básicamente, hoy se está preparando o sembrando girasol. ¿Cuál es la ventaja de una máquina como esta para sembrar girasol? Bueno, la ventaja es de poder darle una presión constante a los cuerpos y mantener una uniformidad de siembra, ¿no es cierto?, como decíamos hoy, y lograr que llegue a la humedad. Hoy estamos, bien nosotros sabemos, digamos, que contamos con una sembradora que es una sembradora que tiene peso, que para lo que es girasol acá, todo lo que es el Chaco, siempre trabajamos, digamos, para que sea una sembradora que entre, que no tenga problemas en la resistencia de los suelos. Así que la verdad que la 4200 se comporta muy bien a las condiciones de la siembra de girasol del Chaco. Hay unas cuantas máquinas que se han entregado aquí en la zona. Cuéntenos en cuántos lugares, cuántas máquinas se están entregando o poniendo en funcionamiento. Sí, en esta semana estamos acá, hoy acá en Puerta León. Ayer se estuvo entregando una sembradora de, entre Itín y Hermoso Campo, también sembrando girasol, de 24 surcos, neumáticas. Y hoy a la mañana se puso a punto una sembradora de 20 surcos, también neumáticas, entre Silvina y Hermoso Campo. Muchas gracias, Sergio, gracias por su tiempo. Y bueno, ¿qué mensaje le damos a los productores por esta campaña? Bueno, el mensaje que Dolby hace unos años que viene trabajando es que estar en la siembra, tanto sea girasol, soja, maíz o algodón, que somos una empresa que trabaja mucho sobre ese cultivo también, de que estén tranquilos, que la parte de servicio está siempre en el Chaco. Tratamos de organizar todas las semanas salidas para el Chaco para estar acompañando a los productores. Somos unos cuantos chicos en servicio técnico que apostamos un poco a que los productores estén contentos y confiados que si llega a surgir algo estamos predispuestos para estar al lado de ellos siempre. ¡Gracias! Continuamos en Actualidad Agropecuaria en la zona de Puerta del León, provincia del Chaco, conociendo más sobre la siembra del cultivo de girasol. Si bien ya hemos sido usuario de Dolby anteriormente, ahora últimamente no trabajaba con esta marca, pero volvía a comprar. Antes que nada por la confiabilidad que representa Dolby, sabemos que Dolby es del norte, ¿no? Sabemos que la marca Dolby es una máquina que se adaptó muy bien a la zona del norte, es una máquina para en estos casos donde tenemos los pisos compactados, como te decía recién. No son muchas las máquinas que por ahí puede sembrar por la penetración que tiene y bueno, por la confiabilidad y por el servicio por venta que tiene y todo eso. La verdad que por eso me decidí. ¿A qué profundidad está poniendo la semilla aquí? En profundidad diría 7 o 8 centímetros. Algunas semillas van a 9, pero el promedio son 7 o 8 centímetros. Más arriba no se la puede dejar por una cuestión justamente de asegurar el nacimiento. La máquina entra perfectamente bien hasta esa profundidad, o sea que creo que vamos a tener un nacimiento bastante bueno. Básicamente, ¿por qué ha comprado este modelo que tiene los pulmones de aire para poder hacerla, para poder regular la máquina? Bueno, es un opcional que tiene la máquina, no es el tema de suspensión neumática en los cuerpos. Antes que nada, por el tema de la uniformidad de siembra, o sea, para que el cuerpo trabaje mejor, mejora la calidad de siembra obviamente. Y bueno, la verdad que anda muy bien, yo por ahí tenía mis dudas en un principio, pero está funcionando muy bien. ¿Cómo se regula la presión? Bueno, o sea, tiene una válvula, cierto, de regulación que está puesta en la misma sembradora, que uno le va dando la presión de la marca en kilos o en libras, en realidad presión de aire se puede medir de distintas formas. Y bueno, uno de acuerdo al terreno, al lote como está, uno le va dando más presión o menos, de acuerdo a la necesidad que tiene. ¿Y cómo lo ve el cuerpo de siembra? Son totalmente nuevos, ¿cómo lo ve? ¿Cómo está trabajando su regulación a cada lote, por ejemplo? Bueno, ya este es, creo que el tercer o cuarto lote que estamos sembrando. No todos los lotes son iguales, vos sabés que los lotes hay lotes más compactados, lotes menos, pero el cuerpo se está comportando muy bien. En realidad la penetración la da la cuchilla de corte, está penetrando muy bien la cuchilla y el cuerpo está sembrando bien. Tiene una ruedita de pizagrano que acompaña también, ayuda justamente a depositar la semilla bien abajo y la verdad que la profundidad y la uniformidad de la semilla es bastante, es muy pareja, muy buena. ¿Qué sistema de losificación de semilla tiene? El sistema de ciclo de neumático es el sistema Matermac, un sistema conocido, es muy conocido, muy confiable, por eso también he decidido por el sistema Matermac. La verdad que funciona perfecto, en la hectárea que llevamos sembradas, no hemos tenido ningún tipo de problema, ¿viste? Muy bien. ¿A qué velocidad están sembrando, haciendo esta siembra de girasol? El girasol de por sí es un cultivo que hay que sembrar en el espacio, nosotros estamos a 6 kilómetros, 6 y medio, no más de eso, pero justamente por lo que hablábamos anteriormente, un poco el suelo compactado, la humedad abajo, entonces tiene que sembrar, si no, bueno, hasta 7, 8 kilómetros se puede sembrar girasol, pero creo que la velocidad ideal son 6, 7 kilómetros. Bueno, este es un sistema de tiro de punta, como lo ven, la ventaja que tiene este sistema de sembradoras, que bueno, hay varias marcas que lo hacen, es justamente el copiado de terreno, que es muy importante, el peso por, el peso sería por cuerpo, que por ahí en los otros sistemas, no digo que sea malo, porque sería hablar mal de la competencia y también anda muy bien, lo que pasa es que el sistema de tiro de punta por ahí para sembrar girasol, justamente en época, así como estamos viviendo ahora, que estando en la humedad, con escasa humedad, anda muy bien, es una de las mejores, me parece. Música Muchas gracias por acompañarnos, y recuerden, los estaremos esperando dentro de 7 días, por este canal y en este mismo horario, para compartir una edición similar. Será Dios mediante, hasta entonces. Música Esto fue Actualidad Agropecuaria, el primer programa del campo para el hombre de campo. Los esperamos la próxima semana, en otro encuentro similar. Música 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 Música